A Jonathan Aníbal Sánchez Sánchez, de 37 años, lo acribillaron cuatro sicarios a bordo de dos motos, cuando circulaba en su vehículo acompañado de un amigo por el centro de la ciudad de Esmeraldas, aproximadamente a las 21 horas con 45 de este miércoles. Minutos antes del asesinato, él estaba presentando un programa en internet. Sánchez era un popular humorista esmeraldeño conocido artísticamente como La Polilla, y también trabajaba en el Departamento de Comunicación de la Prefectura de la Provincia Verde. Él ganó visibilidad desde la pandemia con sketches en redes sociales, en los que resaltaba con su frase, una amiga más. Con esta, hacía sátira contra los hombres y también con su personaje de macho alfa, como una crítica al machismo. En TikTok tenía casi medio millón de seguidores y en Instagram, 165 mil. Algunos de sus videos llegaron a tener más de un millón de reproducciones. Él había armado un equipo de producción con otros humoristas locales, pero no solo hacía contenido de comedia, también poseaba videos pidiendo paz para Esmeraldas y participaba de marchas contra la violencia. Hace una década fue elegido campeón nacional por contar chistes, en concursos organizados por canales de televisión. Mucho antes de las redes sociales, Sánchez trabajó en Radio Gaviota a inicios del año 2000. Cuando tenía tan solo 14 años e imitaba varias figuras políticas, también hacía ayuda social. Entregaba kits de comida a personas de escasos recursos y promovía de forma gratuita negocios de emprendedores. Sus amigos manifiestan que era un hombre hogareño y religioso. El apodo de La Polilla lo tuvo desde muy pequeño. Los estudios lo hicieron así por su posibilidad inquieta.